Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Oliveros, soy jefe de logística en una de las grandes empresas de nuestro país. Mi experiencia en WI, tanto la virtual como la presencial, lo recomendaría porque te abre un nuevo mundo hacia el proceso de logística, el aprendizaje y la nueva gestión para la que llevamos actualmente. Dentro de todos los que he podido recibir clases, todos tienen un punto de vista diferente, cada uno te enseña algo nuevo, que te permite tener una mejor gestión y control sobre los procesos que tú estás llevando. En estos años que se vienen, la logística se va a mejorar aún más y nosotros tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que comenzar a capacitarnos más, tenemos que tomar las riendas de lo que nosotros queremos. Las competencias que adquirimos en el Diplomado, una de ellas es la mejor gestión de almacenes y gestión de distribución, poder interpretar mejor los costos, tanto ocultos como presentes dentro de la cooperatividad que manejamos, mirando una nueva visión de la logística que vamos a desarrollar. Tú también sé parte de los profesionales logísticos que están cambiando el mundo aquí en WI Educación Ejecutiva.